Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy espero que todos se encuentren súper bien Hoy les vengo con este videíto de preguntas y respuestas Hace ya algunos días les estuve posteando una foto por Instagram y les comenté si les gustaría ver un videíto de este tipo Ya que en un en vivo que hice por Instagram me estuvieron haciendo muchísimas preguntas Y qué mejor que hacer entonces un video por aquí y responderles En realidad ya hace como no sé ni cuántos meses porque el último video de preguntas y respuestas que hice fue en octubre del año pasado Semano recuerdo, así que ya ha pasado bastante tiempo y estaría bueno aquí hablar un poquitico Y tal vez muchos de ustedes que son nuevos por aquí y quieren saber ciertas cositas de mí Así que si te interesa ver este video te invito a que te quedes ahí, sigas mirando Desde ya te digo que vayas a buscar algo ya sea para comer, para tomar y que te sientas bien cómodo Porque este tipo de videos normalmente suelen ser bastante largos y hablamos bastante Ahora sí, vamos a comenzar Antes de comenzar mis preciosos les digo que ya tengo en el canal varios videos de preguntas y respuestas Si mal no recuerdo son dos o tres Los enlaces a cada uno de ellos se los voy a dejar en la cajita de información Para no estar respondiendo en este video las mismas preguntas tal vez que ya tengo allá Y que en cada uno de estos videos no sea más de lo mismo Voy a estar eligiendo preguntas que según yo no me han preguntado bastante o no me han dicho bastante Así que ya les digo en la cajita de información les voy a dejar los enlaces a los otros videos de preguntas y respuestas que tengo en el canal Para si les gusta una vez que terminen de ver este video se pasen por ahí y lo puedan ver y así sepan otras cositas más Ok, comenzando por mi preciosa o mis preciosas que es una cuenta de fans Ay Dios, se llama maripulidofans, maripulido.fans en Instagram Dice que fue lo más difícil de irte de Cuba para vivir en Rusia Saludos desde México, hermosa, Tim maripulido Muchas gracias mi preciosa, gracias, gracias por crear esta cuenta De verdad que la creó hace poco y ya son bastantes personitas por allí Muchísimas gracias a todos los que la apoyan Definitivamente yo pienso que lo más difícil fue dejar a mi familia Pero sobre todo a mi mamá Que somos muy, muy pegadas, muy pegadas Ella y yo siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a hacer Entonces creo que eso fue lo más difícil para mí Estefanía27691 me hizo 14 preguntas en un solo comentario Aquí lo tengo todo en el teléfono, en screenshot Pero son demasiadas, esto prácticamente es un video aparte Así que voy a responder algunas de tus preguntas Ella de mí dice Hola Mari, me encantan estos videos Sobre todo porque muestras y das mucho trabajo y esfuerzo en hacerlos Y sobre todo porque te importan muchísimo todas las personas que te seguimos Muchas gracias mi hermosa Mis preguntas son, y ahí vamos La primera, ¿te llevarás a tu mamá a Rusia a vivir algún día? Por mí, encantada Si por mí fuera, yo ahora admití que lo compruebe el pasaje y que ella viniera para acá Pero ella para vivir aquí definitivamente, ¿cómo? O sea, ¿eterno? Dice que no, que ella aquí no quiere vivir No, no le gusta lo que es el frío De visita, todas las veces que tú quieras Hijita, invítame que yo voy Pero para vivir allá, no Y yo la entiendo, la entiendo porque es un cambio bastante drástico No es lo mismo que tú vengas, no sé, jovencita Allá que mi mamá venga con edad Entonces, es un cambio bastante drástico El idioma, las personas, no es lo mismo Y ella está adaptada a su entorno en Cuba Con su esposo, su hijo Entonces, quitarla o sacarla de ese entorno para vivir para acá Ok, va a estar contenta y feliz porque va a estar a mi lado Y al lado de su nieto, pero por otra parte va a estar triste Porque bueno, ella tiene su esposo Tiene mi hermano que está allá también Al lado de mi casa vive mi tío En otra casa al lado vive mi tía Otra por allá arriba vive otro tío Entonces está toda la familia unida Y como quiera que sea, ella ya está adaptada a eso Los vecinos, sale para la calle Está la puerta abierta Que si viene un momentico la vecina Que si fue un momentico a casa de la otra Aquí no, aquí es completamente en tu casa Y listo Y un idioma bien difícil que se le va a complicar muchísimo Y el frío, que mi mamá es la mujer más friolenta del mundo Así que ella me dice Para vivir para allá para siempre No de vacaciones, de visita Todas las veces que tú quieras Otra pregunta que me hace es Este año también vas a Cuba Este año precisamente no Yo quería ir en diciembre Para el cumpleaños de mi mamá Cumpleaños de mi hermano De mi tía, de mi primo O sea, en diciembre cumple casi toda mi familia Pero ya este año ya no vamos a ir Porque mi mamá me dijo ¿Para qué vas a ir en diciembre? No es que hace tanto frío en Cuba Pero no es lo mismo que ir otro mes El niño le gustó muchísimo ir a la playa Ir a la piscina Entonces no lo va a disfrutar tanto Porque como quiera que sea Va a ser su airecito Y se podría enfermar Entonces déjalo para un poquitico más adelante Así que yo le hice caso Y vamos a ver si vamos el año que viene Otra pregunta que ella me hace es ¿Por qué siempre vas a Polonia O van a Polonia de vacaciones Y no a otro país? Nosotros siempre vamos a Polonia Porque nos queda aquí En frontera De aquí a Polonia En pasar la frontera De aquí donde nosotros vivimos Hasta la frontera Es como unos 40 minutos en el carro Y después llegar A las primeras ciudades de aquí de Polonia Es súper rápido En el carro es súper rápido Entonces nos queda en frontera Por eso casi siempre vamos a Polonia Aunque ya hace bastantes meses Que no vamos Pero sí Porque nos queda en frontera Podemos ir en carro Pasar dos o tres días Y pasear un poquitico por Sopot Que nos gusta muchísimo Y entonces por eso Es que vamos bastante a Polonia Normalmente todas las personas Que viven aquí en Kaliningrado Van bastante a Polonia Esta es una ciudad Pequeñita de Rusia Que queda aparte del país Hay muchas personas Que ni conocen esta ciudad Rusia es Rusia Por decirle País Para allá Para allá arriba Que hace más frío Para allá arriba Pero esta ciudad Queda un poquito más acá Abajo Queda en frontera Con Polonia Y con Lituania Es una ciudad que Como les digo No todo el mundo la conoce Porque esta ciudad Antes le pertenecía a Alemania Antes se llamaba Kionisberg Y luego de la segunda guerra mundial Muchísima historia Ahora le pertenece a Rusia Que se llama Kaliningrado Y se reconoce Como un pedacito de Rusia En Europa Porque es completamente aparte El que sea cubano Me va a entender Cuba Y la isla de la juventud Que es aparte O sea Esto es prácticamente lo mismo Una ciudad aparte del país Otra pregunta que ella me hace Dice Cuando fuiste a Rusia ¿Se te hacía difícil pagar Cuando ibas a comprar? Al principio sí Porque aquí el dinero Es en rublo Y entonces Actualmente Un dólar Son 62 rublos Pero en aquel entonces Cuando yo vine Y hace alrededor de unos 10 años Un dólar Eran 30 29 30 rublos Fíjense como ha subido el dólar Y con el euro también Entonces se me hacía difícil Porque eran los números grandes Decidí a comprarnos una crema Para el cuerpo 320 rublos Y yo decía 320 euros Cuesta eso Porque yo me confundía Yo pensaba que el dinero Era euros O dólares Pero no Era el rublo Y entonces Estaban los números muy grandes Y si ibas a la tienda A comprarte algo Que tal vez costaba un poquitico más Una pilecerito ahí atrás Y sí Se me complicaba Pero ya después obviamente Lo fui entendiendo Fui entendiendo los precios Ok Otra pregunta Me hace por aquí Ángeles Makeup Te mando un besito bien grande Temes que Alejandro Algún día por ser ruso Le dé la espalda a Cuba O se olvide de ella Uy espero que eso no pase Espero que eso no pase Porque él sí Es ruso Él nació aquí Pero lleva sangre latina Sangre cubana en sus venas Pero yo estoy segura De que eso no va a suceder Porque ese niño Cuando fue a Cuba La primera vez cuando fue No porque era muy chiquitico Tenía un año y pico Pero igual gozó Pero esta última vez Que ya tenía cuatro años Él se disfrutó Cuba Si ustedes me siguen Por mi canal de blog Si ustedes habrán visto Esos videos Que ese niño se soltó Él gozó Bailó más que nadie Él gozó más que gozón Él se la disfrutó muchísimo Y una cosa que me dejó Así bien marcada Fue cuando ya regresamos Que llegamos al aeropuerto En Polonia Cuando ya salimos Del aeropuerto Que se abrieron las puertas Le dio el aire frío Y lo primerito Se lo juro Y me erizo Que nos dijo A ese niño Su papá y a mí Mami papi Aquí hace mucho frío Vamos a virar para atrás Para la casa de mi abuela ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no puedo Hace mucho frío Yo se lo juro Porque estoy llorando La inocencia Que nos dice Vamos a virar para atrás Para coger ese avión Que está ahí Para irnos para casa De mi abuela Y él la verdad Que disfrutó mucho 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 Tanto jugar Con los niños Que fue En ese momento Yo vi que tuvo Estaba teniendo Como la infancia Que yo tuve en Cuba Que era todo el tiempo Jugar 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 Pero juegos sanos Con los niños Nada de tecnología Nada de eso Entonces esperemos Cuando crezca Que eso no pase Y que les siga gustando Como les gusta hasta ahora Que hasta el sol de hoy Y si me sigue por mi canal De bros A cada rato Me pregunta Mami ¿Cuándo nos vamos para Cuba? A cada rato Precisamente ayer Estábamos hablando de eso Así que espero Que cuando sea grande No le dé la espalda Ni nada Yo siempre le voy a estar Impulcando Que él tiene sangre cubana Por sus venas MakisDF Me pregunta Hola Mari Me gustaría saber ¿Por qué nunca hablas De tu papá? Besos preciosas Y debajo de esta pregunta Creo que aquí Me había preguntado ¿Qué le pasó a tu papá? Y nada mis amores Yo si he hablado De mi papá En ciertas ocasiones Pero no mucho Porque yo no me crié Con mi papá Mi papá Biológico El que me hizo Vive en los Estados Unidos Desde hace muchísimos Muchísimos años Entonces no tenemos Así como que mucho Contacto desde pequeña Con él Si nos llevamos muy bien Nos contactamos Bastante Pero a través de las redes sociales Si nos llamamos Bastante por teléfono Y toda 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 Mi familia Por parte Padre Mis hermanos Todos viven en Estados Unidos Entonces no crecí con ellos ¿Me entienden? Y mi papá El que me crió Porque para mí Mi papá Es mi mamá Mi mamá Es mi mamá Y mi papá O sea Ella me crió A mi completica El que me crió Entre comillas Mi papá Está en Cuba Entonces Tengo como dos Uno por allá Y otro por allá Entonces no hablo mucho de ellos Porque la verdad Que no me crié Con ellos Me crié con mi mamá Mi mamá fue la que me crió A mi completa O sea que para mí Ella es mi mamá Y mi papá Nani7 dice Hola Mari Mi pregunta es ¿Qué métodos usaste Para aprender el idioma ruso? ¿O cómo lo fuiste logrando? ¿Cuánto tiempo te costó? Tengo un video en el canal Sobre cómo aprendí el idioma ruso Se los voy a dejar En la cajita de información Yo lo aprendí en casa Con libros Que en realidad Eran para rusos Rusos Aprender Aprender el idioma español Entonces todo eso Como yo lo invertí Y con español Aprendí el ruso Y sobre todo Te ayuda mucho Estar en el país Estar en el país Donde se habla ese idioma Porque lo vas a estar Escuchando consecutivamente En la televisión Las personas a tu alrededor Y eso te ayuda muchísimo A la hora de hablarlo Un poquitico En la pronunciación Porque siempre vas a tener Tu acento natal Yo tengo mi acento cubano Entonces cuando hablo el ruso No es el mismo acento Pero me entienden Y otra pregunta Que ella me hace ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié majestéreo Estudié para maestros El que es cubano Sabe maestros emergentes Ahora con este tema En Cuba Mucha gente Como que hay maestros emergentes Porque es un año Nada más Lo que estudias Pero es un año intenso Es un año bastante fuerte O por lo menos En aquel entonces Que yo estudié Que eso fue en el 2006 Es un año bastante fuerte Bastante intenso Fue el mes Prácticamente El mes completo En la escuela Ibas a tu casa En el mes Dos fines de semana Nada más O sea Eran dos semanas Consecutivos en la escuela Y el fin de semana De dos semanas O sea Dos fines de semana Al mes Nada más Que tú veía tu familia Que ibas a tu casa Que yo te digo El que no aprendió El que no estudió Y el que no hizo las cosas bien Fue porque no le dio su real gana Yo desde chiquita Desde adolescente Yo sí Como que he sido Bastante responsable Y siempre me dije Cuando yo iba a entrar Ya a estudiar eso Me dije Yo sé que yo voy a estar Frente a un aula Van a estar niños pequeños Porque era de primero A cuarto grado Entonces yo tengo que tener Responsabilidad Tengo que aprender Todo lo que nos van a impartir Para la hora de yo Darle clases a esos niños Que es una responsabilidad Bien grande Poderlo hacer bien Entonces fue un curso Bien, bien intenso Como les digo Fueron dos semanas consecutivas En la escuela Desde las siete de la mañana Hasta las cuatro y pico Era en el aula Toditos los días Después te ibas para tu albergue Te bañabas Comías A eso de las siete Tenías que estar todo el mundo En el comedor Seis o siete Y a las ocho De ocho a diez Creo que era repaso En el aula Entonces era bien intenso Que el que no aprendió Fue porque no le dio Su real gana Y cuando ya comencé A trabajar De verdad que lo hice Muy, muy bien Muy bien Y las directoras Me felicitaban y todo Gracias a Dios Otra preciosa me pregunta Yaris831 Hola Mari Te digo Te digo O te sigo Te sigo hace muchos años ¿Cómo así? Bueno Yo nada más llevo Tres años en YouTube Tengo tu mismo tono de piel Y bueno También soy cubana Delvedado Oh paisana Un beso Me acabo de casar Y me mudé a otro país Igual que tú Y bueno Más que pregunta Te pediría un consejo ¿Cómo has hecho Para cultivar Una relación tan linda Duradera Y estable Con tu esposo Ya que él es unos años Mayor que tú Al igual que mi esposo Y yo Bueno Te quiero paisanita Un beso Y un abrazo muy fuerte Gracias por enseñarme Lo poquito que sé De maquillaje Muchísimas gracias A ti por el apoyo Y te mando un beso Bien grande La verdad Que sí Hay veces cuando dicen Entre relaciones Que tienen diferencia De edad Las relaciones No se dan Bueno Yo soy un buen ejemplo De que sí Todo depende Cómo se traten El uno y el otro La ¿Cómo les puedo decir? La confianza Que exista Y el respeto Entre el uno Y el otro El amor Y el cariño O sea Todo eso Se va Construyendo Día a día Entonces Mi esposo Y yo Ya llevamos Vamos a cumplir Diez años De relación Y la verdad Que yo he aprendido Muchísimo con él Me ha enseñado Muchísimas cosas Dice él Que yo también Entonces yo pienso Que todo depende Entre el respeto La confianza Que se sientan A conversar Que salgan Que se tomen Tiempo para ustedes Sobre todo eso Respeto Y confianza Entre una pareja Para eso No hace falta Tener diferencia De edad Yo siento Que en cada relación Y en cada pareja Tiene que haber Respeto Y confianza Y hablar Sobre todo Tener siempre Temas importantes De conversación Ver que es lo que Te gusta a ti Que es lo que Le gusta a él Que es lo que Espera él de ti Que es lo que Tú esperas de él Y todo ese tipo De cosas Todo eso Se va aprendiendo Poquito a poquito Y así vamos a entablar Una relación Bastante duradera Ay Dios mío Me siento filósofa Por aquí me pregunta Jacqueline Palacio Tu esposo Es viudo o divorciado Jacqueline te manda un beso Y esta pregunta Me la hizo Varias personitas Y mis amores Él es divorciado No sé por qué piensan Que es viudo Él es divorciado Desde hace Como unos 14 14, 15 años Por ahí Yo y él llevamos ya 10 años De casi 10 años Vamos a cumplir en octubre En octubre Sí, en octubre Vamos a cumplir 10 años De conocernos Y de casados Vamos a cumplir 10 años En enero Del año que viene Entonces Él lleva como unos 14, 15 años De divorciado Cuando se divorció De la madre De sus hijos gemelos Y después que se divorció Él tuvo otras relaciones Creo que tuvo dos relaciones Pero bueno No fueron así Súper duraderas De muchísimos Muchísimos años Y bueno Después me conoció a mí Y aquí llevamos 10 añitos Ayaymi35 dice Hola Mari Mi pregunta es ¿Te gustaría llevarte A tu mami A vivir a Rusia? Bueno ya le respondí eso Al principio creo De este video Eres Nininfa Hola Mari Mi pregunta es ¿Por qué aún no te animas A manejar un auto En Rusia? Saludos para ti Y toda tu familia Desde Texas A Estados Unidos Te mando un beso Súper, súper grande Mi hermosa Porque le tengo Un miedo Un pánico Que me muero Me muero En serio Pero yo tengo Mi licencia de conducir Desde hace como unos 7 años Déjenme buscarla Para enseñarse Para que vean que no les miento Mírenme aquí Ay no Ignoren esa cara Pero bueno Aquí está mi licencia de conducir Como pueden ver Aquí dice Ruso O sea Rusia Y bueno Aquí estoy Así que la tengo Desde hace como unos 7 años Sí Yo recuerdo que la saqué Cuando tenía 21 Ya yo voy a cumplir 28 Dentro de unos días Pero la verdad Que le tengo mucho Mucho miedo A manejar Pero me tengo Que poner las pilas Me tengo que poner las pilas Ahí ya voy a estar echando Para el cochinito Estoy mirando para allá Porque la vecina Está caminando por el patio Voy a echar para el cochinito Para ver si El año que viene Me puede comprar Un bumbun chacata Y por lo menos Tener bastante práctica Porque el año más arriba Me dijo Comienza la escuela Y obviamente Lo tengo que llevar yo Así que Mándeme sus Sus buenas energías Para que se me quite el miedo Porque todavía no tengo miedo A manejar De verdad que sí Cuando yo voy con mi esposo En el carro Y yo veo que se me paran Al lado de esas guaguas grandes O esos camiones grandes Y yo me quedo así ¿Qué va? Y tantos accidentes Y tantas cosas Dios mío Me da mucho miedo Por aquí Sarah600 Dice Nico ya está jubilado En un video comentaste Que ya no iba a salir Por cuestiones de su trabajo Te mando un besito Bien grande preciosa Y sí Él es jubilado Para los que no sepan Él es militar Y aquí en Rusia A los militares Los jubilan súper temprano O por lo menos Militares Militares Que estuvieron en guerra Como fue su caso Los jubilan muy temprano A muy temprana edad Desde 30, 35, 40 años Bueno, 30, 35 años Ya están jubilados Entonces tienen como Su jubilación O pensión militar Que no es nada Del otro mundo Eso alcanza Para ir un fin de semana Al mercado Y comprar la comida De la semana Y ya Y las otras tres Chúpate el dedo Así mismo Pero Porque no iba a salir En los videos Por cuestiones de trabajo Es que se estaba cocinando Un buen trabajo Que tenía que ver Con Rusia y Cuba Era algo muy Muy grande Muy importante Y si se le daba No podía estar en esto De público De videos Y ese tipo de cosas Pero por el momento No se ha dado Es por eso Que lo siguen viendo En el canal de Blossy Creo que no sé Si se vaya Se vaya a dar Ya Pero era algo Bastante bueno Para él Pero bueno Por eso es que Le había mencionado Eso en un video Pero ahí lo siguen viendo Porque no se ha dado Ese trabajo Por aquí Por aquí me pregunta Ligis Mejía Mari ¿Qué apodos tenías De niña? Bueno Ella me hace varias preguntas De niña De niña no Actualmente De toda una vida Me dicen Gigi En Cuba Todo el mundo Me conoce por Gigi O sea Y Y Y Gigi Todo el mundo Si vas y preguntas María Julia ¿Quién es esa? No, no, no A mí todo el mundo Me conoce por Gigi ¿A qué más me dice? ¿A qué edad aprendiste a bailar? Desde chiquitica Yo no sé Desde chiquitica Creo que ya eso venía conmigo Desde chiquitica Ya yo estaba moviendo el esqueleto ¿Cuántos novios tuviste Antes de casarte? Novios formales Antes de casarme Tuve tres Informales No me acuerdo Nada de ti Pero formales Así que iban a mi casa Que mi mamá Mi familia los conocía Fueron tres ¿Te gustaría vivir en Rusia Por siempre? Un beso y abrazo De Guadalajara Jalisco México Soy tu fan No eres mi fan Eres mi preciosa Que si me gustaría Vivir aquí por siempre Y para siempre Hasta que sea viejita No sé La verdad es que no sé Porque no sé No sé Cuando ya yo vaya Que estoy entrando Ya en mi edad adulta Me gustaría vivir En un lugar cálido En un lugar cálido No sé Así que no sé Uno dispone Uno dice Pero Dios dispone O predispone Yo no sé ni cómo se dice Ya ese dicho Por aquí Por aquí me pregunta Diosa de Ébano Hola Mari Me encanta Como maquillas ¿Qué colores más Nos quedarían a las chicas De piel oscura En sombras para ojos? En sombras de transición Para nosotras Ustedes saben Que siempre se dice La sombra de transición Debe ser dos tonos Más oscuro Que tu tono de piel Pero en piel oscura Yo creo que no es tan así Porque si sería dos tonos Más oscuro Nos vamos a poner Prácticamente Café marrón negro En la transición Entonces para nosotras Yo siento que los tonos cálidos Los tonos naranjitas Tonos terracota Son los tonos perfectos Para la transición Para dar profundidad Un marrón bien bien oscuro Que se nos pueda llegar a notar Como lo pueden ver Hoy tengo un maquillaje Súper sencillo Tengo transición Una sombra así Como terracota Y un marrón bien oscurito En la parte externa Y entonces En lo que es el párpado móvil Las sombras azules Ustedes saben que a mí Me encantan O sea colores fuertes Se nos ven muy bonitos Yo Pongo de lado Bastante Lo que son los colores rosados En el párpado móvil Colores muy blancos La verdad siento que A mí personalmente Que no me queda muy bien Ahora tú lo puedes utilizar Y ver qué tal Pero en cada tutorial de maquillaje Mis amores Ustedes ven que yo utilizo Miles de colores Y que la verdad Quedan bastante bonitos Así que atrévanse Atrévanse a utilizar los tonos Si usted ves en el espejo Y ves que te gusta Que te sientes cómoda Pues póntalo Jenny Jenny Reynoso Me pregunta Hola Mari Me gustaría saber Si fuiste a Rusia Antes de irte a vivir Con Nicolai O sea Si fuiste de paseo A conocer primero Voy a mirar para acá Porque a veces Esta se apaga Y yo me quedo aquí Hablando sola Bueno Esa era la intención Yo vine para acá En noviembre del 2008 Esa era la intención Primeramente Venir a conocer el país A ver si Nosotros nos llevábamos bien Como novios En aquel entonces Entonces Yo vine en noviembre del 2008 Había Él me había dejado dinero Para comprar el pasaje en Cuba Y lo compré Por seis meses Si más no recuerdo Que incluso tengo ese pasaje Ahí O sea El ticket y todo eso Que te dan Lo tengo de recuerdo guardado Y yo tenía que irme Al mayo del 2009 Obviamente Pero ya estando aquí Nos conocíamos O sea Ya estábamos con una relación Bien fuerte Bien formal Y él me propuso matrimonio Entonces ya Me quedé Porque si no me hubiera propuesto Matrimonio Y si no Nos hubiéramos llevado bien Como pareja O lo que sea Obviamente yo hubiera regresado Para Cuba Pero bueno Así pasaron las cosas Y aquí ya llevamos Diez añitos prácticamente Pero esa era la intención Primero venir Unos meses A conocer Conocer el país Y ver si nos llevábamos bien Pero sí Nos llevamos súper bien A patrie 1725 Dice Hola Mari Te sigo desde hace mucho tiempo Soy cubana como tú Y las apoyo a todas Muchas gracias paisanita A qué pregunta Mi pregunta es ¿Qué aconsejarías A alguien Que quisiera comenzar Un canal de YouTube? Mi pregunta Mi respuesta Que si de verdad Te gusta Si de verdad Tienes el deseo Las ganas de hacerlo Pues atrévete Y hazlo Utiliza lo que tengas En ese momento Todo en la vida Es un proceso No se piensen Que las YouTubes Todas comenzamos Con la mejor cámara Con las mejores luces Y con el mejor todo No Yo comencé con este teléfono Que está aquí a grabar Y tenía de luz Un bombillo Esos bombillos Que utilizan Cuando te vas a hacer las uñas Que son esas lámparas Que se mueven para aquí De escritorio Así que todo es un proceso Y todo es poco a poco Si te gusta Hazlo Si tienes la posibilidad La oportunidad De comenzar Con buenas herramientas Pues también hazlo Pero si no Comienza con lo que tengas Lo importante Es que seas tú Que te guste Y que sientas Que es algo Que de verdad No se te gusta Yo cuando me pongo A grabar incluso tutoriales Yo siento como que me da Así maripositas Y cositas en el estómago Porque es algo que me encanta Me encanta hacer Tutoriales de maquillaje Así que mi mejor consejo Es ese Si te gusta hacerlo Hazlo Yo últimamente Estaba poniendo Muchas, muchas reglas Muchas cosas nuevas Pero bueno Todo en la vida Pienso que va Como cambiando Y a la vez que van viendo De que ya esto Es más bien como Un negocio Van poniendo más reglas Y más cosas Así que si es algo Que te gusta Tú comienza Tú comienza Y hazlo Amar Gelis Dice Hola Mari Quería preguntar Si algún día Tus seguidores Podremos enviarte Un regalo Si lo aceptas Saludos desde Uruguay Por supuesto Pero por supuesto A mí lo que me da Es mucha pena En serio Que se tomen el tiempo Los envíos No son para nada Económicos Sobre todo Rusia Que es un país Bastante caro Hay que tener cuidado Que cosas son las que se envían Porque aquí la aduana No permite muchas cosas Ciertas cosas Entrar al país Entonces Lo que me da pena Me da pena Realmente Que se gasten el dinero Y que me envíen las cosas Pero de verdad Yo lo acepto Con muchísimo Muchísimo cariño Varias preciositas Ya me han enviado Algunos regalitos Y de verdad Se los agradezco enormemente Pero si me da pena Por eso Porque sé que van a gastar dinero Pero si Claro que los acepto Tenemos una anécdota De tu primer año Viviendo en Rusia Esto se va a pagar Espérense Una anécdota De mi primer año De mi primer año De casi casi El primer mes Ahí Fresquita Quiero que se la he comentado En otro video Eso fue un día Que Eso fue en invierno Porque yo como les dije Yo vine en noviembre Y aquí hacía tremendo frío Estaba la nieve En su mejor apogeo Y mi esposo me dice Vámonos un día Para la ciudad de noche A conocer Pero sobre todo A ver como estaba La ciudad de noche Con las luces Invierno Y ya prácticamente Estaban poniendo Todos los adornos Y todas las cosas de navidad Y nos fuimos a dar una vuelta Me hice miles de fotos Recuerdo por el centro de la ciudad Y después Nos fuimos para un restaurante Que queda bastante Como afuera de la ciudad Pero el restaurante Se llama Solotoy Osser O sea Lago Dorado Y se llama así Porque tiene un lago Pero un lago Bastante grande Si me siguen Actualmente Por mi canal de blog Es un restaurante No es al que vamos Actualmente Que ya ese es nuestro favorito Es otro que le queda al lado Pero es con ese lago Que está Y que si me siguen Por mi canal de blog Ustedes ya saben Entonces nosotros Fuimos a ese restaurante Y estábamos paseando Por la parte de afuera Porque tiene un territorio Súper bonito Y nos estábamos haciendo fotos En lo que ya habíamos pedido Las cosas de comer Y mis amores Yo voy bajando Unas escaleritas Él venía atrás de mí Haciéndome fotos Y yo voy bajando Unas escaleras Y sigo caminando Y ese hombre Ha corrido Y me ha jalado Con la mano Y yo me sorprendí Y dije ¿Qué pasó? Eso ahí Era un lago Lo que tenía Era nieve Y estaba medio Congeladito Nada más Como la superficie Que si yo hubiera dado Uno o dos pasos más Me hundo Me hundo Yo ahora me río Pero Dios mío Qué susto Después cuando él Me trató de explicar Porque yo no sé nadar Imagínense con ese frío Muchacha Completa como el Titanic Por poquito Y yo me hundo Entonces ahora yo me río Pero qué susto pasé En ese momento Después que él me explicó Porque yo veía Un terreno súper grande Todo así con la nieve Y dije Ay qué lindo está aquí Yo bajé la escalera Y yo que se iba a caminar Mira muchacha Ese hombre me ha dado Un jalón de brazos Pero gracias a Dios Porque si no Yo no sé si estuviera Haciendo el cuento Porque eso ahí congelado Yo me hundo Y que no sé nadar Ay no Dios mío De verdad que me han pasado Cada cosas al principio Que no les puedo contar Por aquí Charo Asturias Dice Nada de pregunta Princesa Solo darte la enhorabuena Por ser tan linda Como eres Por cuidar de tu familia Con esa sonrisa Siempre puesta Y por traernos Un ratico de alegría Como siempre Un beso enorme Desde España Para ti y tu familia Que lindo Mucho mucho Muchas gracias Muchas gracias Te mando un besito enorme Afro Cuba Bella Dice Hola guapa Mi pregunta es Qué extrañas de Cuba Además de la familia Bueno Además de mi familia Yo lo que más extraño Es el mango Tráiganme mango El mango Es mi fruta favorita Y más el mango De mi patio En mi casa Hay muchísimas matas De mango En serio Ustedes no saben Cómo yo amo el mango Cómo le extraño Cada vez que yo voy a Cuba Mi mamá me tiene mango Guardado en el congelador Pero lo que ella hace Es obviamente Quitarle la O sea la masita Lo pone todo En una jabita Y me lo guarda En el congelador Y cuando yo voy Puedo tomar jugo de mango Natural O batido de mango Pero así comerse el mango Rico 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 Así quitarle la cáscara Embarrarse todo Ay qué rico Qué rico El mango es lo que más extraño Y segunda pregunta ¿Qué país te gustaría conocer? Bueno paisana mía Soy de La Habana San Miguel del Padrón Saludos a todos los paisanos Muchísimas gracias preciosa Estamos ahí sequita Porque yo soy de Guanabacoa Y mi papá biológico Y toda mi familia Son de San Miguel del Padrón ¿Qué país me gustaría conocer? Me gustaría conocer tres Tres No le puedo decir uno Siempre Tres Estados Unidos En primer lugar Para conocer el país Sobre todo también Para ver a mi familia Que hace Uff Y bueno yo lo vi Cuando era súper chiquitica Así que yo no me cuento Súper chiquitica Chiquitica No me cuento Pero obviamente Estamos en contacto Pero me encantaría conocer Estados Unidos Me encantaría conocer España Y me encantaría conocer México Uff Me encanta España más o menos La conocí Cuando nos fuimos para Cuba Esta última vez Que fuimos en octubre Nos fuimos a través de España Y de una terminal A la otra En Madrid Como que la guagua tuvo O el autobús Tuvo que pasar por el centro De la ciudad Y yo estaba así Con cuatro ojos Mirándolo por todos lados Así que por lo menos Una pizquita Una pizquita Conocí Roxy Velázquez Me pregunta ¿Qué edad tienes? Ahora mismo Hoy 27 No Hoy 28 de junio Tengo 27 años Pero el 9 de julio Cumpliré 28 años Ya estoy entrando Lo está VegaMV73 Caliente Reggaetonera Me dice Hola Mari Un besote Y Alejandro Mi pregunta Espérate Hola Mari Un besote Y Alejandro Mari lee bien Mi pregunta es ¿Se puede vivir Con lo que se gana En YouTube Y cuáles son los pasos Que hay que hacer Para que el dinero Llegue a una cuenta? Besos Te mando un beso Súper, súper grande Y claro que sí Si apenas estás comenzando Ni pienses en dinero Ni pienses en nada de eso Porque como les digo YouTube está poniendo Muchísimos requisitos Muchísimas reglas nuevas Y apenas estás comenzando De verdad Hazlo porque te gusta Hazlo porque te gusta Simplemente Si algún día Se llega a cobrar O llegas a ganar dinero Ya bueno Ya son otros 20 pesos Para mí es un secreto Que YouTube es un trabajo Y no es el hecho De sentarse aquí Delante de una cámara Y grabar y grabar Y hablar y hablar Esto es lo más fácil Sentarse y hablar A la hora de editar Es cuando viene la complicación Que YouTube es un trabajo Vamos a suponer Un camarógrafo O una persona que hace fotos Un fotógrafo Ese es su trabajo Pero nosotros que somos YouTubers Tenemos que aprender De todo un poquito Edición Escenografía Fotografía De videos Tenemos que aprender De todo Entonces es como un todo en uno Y en realidad Si que llevan muchas horas Mucho esfuerzo Dedicación y trabajo Muchas horas sentado En la computadora Editando Y es un trabajo Es un trabajo Realmente si se puede vivir De YouTube Por supuesto que si Todos los YouTubers Que ya tienen Muchísimas vistas Que cada uno De sus videos Tiene no se Cien mil vistas Millones de vistas Son personas Que ganan excelentemente Bien Muy buen Muy buen dinero Y se puede vivir De YouTube No se puede Se puede requete vivir De YouTube Por eso es que ven A veces muchísimos YouTubers Que dejan ciertos trabajos Porque o sea Aquí ganan Hasta diez veces más De lo que podían ganar En su trabajo Si ya tienen Muchísimas Muchísimas vistas En sus videos Si son YouTubers Ya muy conocidos Que tienen Bueno No te pagan Por suscriptores Te pagan Por vistas Y cuáles son los pasos A seguir Para que el dinero Llega a una cuenta Eso depende El país En otros países No se como sea Pero para acá En Rusia Yo recuerdo Que tuve que ir al banco Para abrirme una cuenta Entonces Que yo Como les digo Enlazar esa cuenta Del banco Con la cuenta De Accense Y todos los meses Accense Le manda el dinero A esa cuenta Y esa cuenta Mande el dinero A mi tarjeta Así que yo no tengo Que mover un dedo Creo que en otros países Hay que ir al banco Para sacar un cheque Bueno Como les digo Todo depende del país Cuáles son las opciones Que tenga ese país Para que tu puedas Recibir el dinero En otros países Creo que hay que ir al banco A recibir un cheque Pero aquí en Rusia En mi caso Yo no tengo que mover un dedo Cada mes Me llega el dinero A lo que es mi tarjeta Electrónica Mi tarjeta Entonces me mandan el mensaje Te llego tanto A tu tarjeta Ya Listo Entonces aquí Yo pienso que es súper fácil Y súper sencillo Lo único que tienes que ir al banco A hacer una cuenta Que tenga que ver con esto De YouTube Es una cuenta específica Y ya Y enlazas cada una De esas cuentas Y listo Por aquí Montse Romero Dice Hola Mari preciosa Como es que conociste A Pollito Tropical Perra Muy independiente De que sean de Cuba Besos preciosos Bueno yo no lo conozco A él en persona Me encantaría Algún día Eso sería Uff lo máximo Pero yo lo conocí Por Facebook Apenas él No hacía videos En YouTube todavía Él hacía videos En Facebook Entonces yo a Randy Lo conocí por Facebook Pero bueno A mí me encanta Yo y él a veces Nos escribimos Siempre nos estamos Dejando comentarios Cada uno En nuestras fotos Por Instagram Y yo lo adoro Mi perrona Yo lo adoro muchísimo Pero algún día Me encantaría Conocerlo Y ver si hago el ¿Cómo es que lo haces? Ay no Mi coche ¿Cómo te haces eso, amigo? Lorena C22 Dice Hola Mari Mi pregunta Estoy mirando para acá Como les digo Ya ustedes saben Si esto se apaga Si tuvieras la oportunidad De tener una empresa propia ¿De qué sería? No Este Creo que sería algo relativo Con el maquillaje Porque de verdad Que es lo que a mí me gusta Es lo que a mí Me encanta Me fascina Yo pienso que yo Le encontré La cuarta pata a la mesa Esto es lo que a mí Me vuelve loquita Entonces si yo Hiciera algún negocio O abriera algo Creo que tenía que ser Tiene que ser referente Al maquillaje Tengo ahí como no sé Una idea De algún salón O algún estudio Vamos a ver Todo es ideas Todo es ideas Pero tiene que ser referente A esto ML Núñez R ¿Por qué no hablas mucho De tus hijastros? ¿Cómo es tu relación Con ellos? Besos Tú no me sigues Por mi canal de vlogs Lo más probable Porque a cada rato Ellos salen por allá Y si me sigues por allá Ustedes saben que la relación Con ellos es excelente Con Ilea Con Angelina El hijo mayor de mi esposo No lo ve mucho Porque a él no le gusta Salir en videos No le gusta hacerse Muchas fotos Así que obviamente Yo no puedo estar Obligando a nadie Aunque últimamente Se ha salido En algunos que otros En los últimos videos Que he estado haciendo Pero si con él También me llevo muy bien Con su nueva relación Que ahora está En una nueva relación Nos llevamos muy muy bien Y con Ilea Angelina Me llevo excelentemente bien Sobre todo con la hembra Me llevo súper bien Si me siguen Por mi canal de vlogs Ustedes lo saben Porque ellos a cada rato Salen por allá Por aquí no hablo tanto De ellos Porque este es mi canal O sea de belleza El tema de vlogs Es otra cosa Entonces me llevo súper bien Con ellos Así que síganme por allí Para que lo puedas ver Lo único que ellos No vienen ahora Más consecutivos a la casa Como era antes Que tal vez cuando estaban En la escuela Todos los fines de semana Estaban aquí Pero en aquel entonces Yo o apenas comenzaba A hacer videos O no hacía vlogs No me recuerdo bien Lo que es la hembra Trabaja y estudia Prácticamente todos los días Ella estudia en la universidad Desde por la mañana Hasta por la tarde Y por la tarde Se va a trabajar En una tienda de Ritbox Entonces está complicada Casi toditos los días Y no le da tiempo Venir aquí constantemente Pero sí Siempre estamos en contacto Por teléfono El varón estudia En el instituto interno O sea que está Todos los días En el instituto Le dan pase Los domingos nada más O creo que Dos domingos al mes Y por unas cuantas horas Así que tiene que correr Para visitar rápido a su papá Visitar rápido a su mamá Y pasar tiempo con su novia Entonces por eso Es que no lo pueden ver Muy consecutivo ahora Porque están complicados Están estudiando Para un futuro mejor ¿Qué me elijé? Hola Mari preciosa Quisiera saber Cómo comenzaste a grabar Y a editar tus primeros videos De YouTube Eso me ayudaría muchísimo Gracias y un beso Te mando un besito Bien grande Como les digo Yo comencé en el 2015 A hacer videos Y mi primera cámara Fue esta que está acá Fue este teléfono Este es el iPhone 6 Y yo comencé a grabar Todito el 2015 Con este teléfono Al principio No tenía luces Ni tenía trípode Yo el teléfono Lo ponía así Encima de libros Y cosas Y después Recuerdo Como les dije Al principio Me compré Lo que fue Una lámpara De esas de escritorio Y era el bombillo Que tenía aquí En la frente En la cara Blombrando el continente Comencé a grabar Con eso Poco a poco En esos primeros 6 meses Yo comencé En enero de 2015 Esos primeros 6 meses Yo no cobré un peso O sea YouTube todavía No me monetizaba Mis videos Porque no había llegado Al límite De suscriptores O de vista No me acuerdo muy bien Como era en ese entonces Pero comencé a monetizar Mis videos YouTube me dio la opción A partir de junio No era que ya me pagaba Que ya yo podía Haber el dinerito En mis manos No YouTube te paga Cuando ya llegas Al límite De los 100 dólares Creo Entonces Ese dinerito Poco a poco Se fue acumulando Porque no llegaba Al límite De 100 más nunca Hasta un día Que llegó Al límite De 100 Pero Yo lo dejé ahí Para que llegara más O sea Poder cobrar un poquitico más Y con ese dinero Me compré Mi primera cámara Y así poco a poco Ya fui evolucionando Pero comencé Con este teléfono No tenía trípode Lo ponía encima de libros Algo atrás Para que el teléfono Estuviera parado Y con un bombillo Una luz de escritorio De esa Así yo comencé Haciendo mis videos Laura Adriana Pérez García Hola bella Me gustaría saber Por qué decidiste Ponerle Alejandro A tu niño Besos desde Uruguay Te mando un besito Laura Yo no sabía Bueno yo quería Mi nombre favorito Siempre ha sido Anthony Pero así como mismo Se pronuncia Anthony Me encanta ese nombre Me fascina ese nombre Nadie Me encanta Como se llama Tu niño Anthony Nadie es una paisana Que tiene un canal Aquí en Youtube Les voy a dejar el nombre A su canal por aquí Para que uno de ustedes Les interesa A mi me encanta Ella es súper súper linda Tiene videos muy muy bonitos Entonces siempre me ha gustado Ese nombre Desde que estaba en Cuba Y conocía niñitos Que tenían ese nombre Cuando estaba en la escuela Ya dando las clases Mis prácticas Y cuando comencé a trabajar Había un muchachito Que se llama Anthony Que me llevó súper bien Con él Con su mamá y todo Y me encanta Me encanta ese nombre Pero aquí ese nombre Se pronuncia Antón Entonces no me gusta Esa pronunciación al final Antón Cartón No, no, no No me ha gustado Esa pronunciación al final Y yo no sabía entonces Qué nombre ponerle Después dije Leonardo Me gusta ese nombre Pero estaba buscando Un nombre que fuera fácil Aquí en Rusia Y que tuviera A veces diminutivo En Rusia Y que fuera también fácil Un nombre como latino Que es en Cuba También se pronunciara Bien Saqué sangre Es que tenía Una postillita por aquí Uy Que yo veo sangre Y me desmayo Entonces Un buen día Yo estaba escuchando Así como lo escuchan Estaba escuchando La canción de Lady Gaga Alejandro Alejandro Y yo dije Ahí está Ese es el nombre Alejandro Porque el diminutivo De Alejandro O sea En ruso se dice Más bien Alexander Y el diminutivo Es Sasha Entonces digo Bueno Alejandro Le podrían decir Sasha Si quieren decirle Diminutivo Y en Cuba Alejandro Alejandro Y en Cuba Hay una epidemia De nombre de Alejandro De los niños Esta última vez Que fuimos Cada niño Que Alejandro Se encontraba Para jugar Se llamaba Alejandro Y yo decía Pero esto que cosa es Sí mamá Aquí hay una epidemia De Alejandro Que para qué te cuento Todos los niños Se están llamando Alejandro Entonces sí Le puse Alejandro Realmente Por la canción De Lady Gaga Porque me gustó Al momento ese nombre Y yo dije Pero realmente A mí me gusta El nombre de Alejandro Y así le puse Para que fuera fácil De decir aquí Y también fuera Un nombre latino Ok por aquí Por aquí me pregunta VeindralMR Hola María hermosa Mi pregunta es Hola mi preciosa Te mando un beso Algún día te gustaría Poner tu propio salón De maquillaje Que no sea por YouTube O algún otro negocio Para que hagas Lo que tanto te gusta hacer Saludos desde México Muchas gracias mi hermosa Y sí Algún día me encantaría Es algo que ya Más o menos Estoy ahí cocinando En mente Podría decir Vamos a ver No tal vez Un salón así Súper grandísimo De belleza Que eso cueste muchísimo Pero tal vez Un estudio De maquillaje Y poco a poco Ir dando pasos Jasmine LV Me pregunta Se te complicó Acostumbrarte A los horarios A la comida Y costumbres de Rusia A los horarios No tanto La primera semana Como que ahí Más o menos Pero ya después Obviamente Me acostumbré Y cuando voy a Cuba Estoy así de día Estoy media sonsa Y por la noche Quiero estar despierta Me despierto Como a las 6 de la mañana Y ya cuando pasa Una o dos semanas Que estoy allá Ya le voy cogiendo La vuelta al horario Y después cuando viro Para acá Es lo mismo Creo que eso normalmente Pasa así Una La primera o la segunda semana Y ya después te adaptas A lo que es la comida No se me complicó tanto Lo que no me gusta Y todavía no me gusta Es las sopas aquí Que le echan Bueno depende si tú lo quieres o no Pero le echan nata líquida Y eso no me gusta Se llama Esmietana No me gusta No me gusta Esa cosa blanca en la sopa No me gusta Y ciertas cosas que no me gustan Los hongos Y ciertas cosas Aunque he probado cosas Que obviamente en Cuba No conocía Ni para nada Y que si me han gustado Pero no se me ha complicado La verdad para nada La gastronomía rusa Me gusta Y las costumbres Si hay ciertas cosas Que se me complicó Al principio Lo que era tanta ropa Ponerse en invierno Que si los abrigos Que si las medias panty Que si después las botas Que si las bufantas Que si el gorro Que si los guantes Necesitaba respirar Pero eso si fue algo Que se me hizo Bastante difícil Al principio Tener tanta ropa Encima en invierno Tanta ropa Que me daba mucha aplicación Pero habría que ponerse Imagínese Sobre todo Cuando sales a la calle Que hace frío Ya cuando entras En cualquier lugar Restaurante Centro comercial A donde quiera que vayas Obviamente hay calefacción Y te puedes quitar La mayoría de cosas Que tienes arriba Pero bueno Más o menos así Por aquí me dice MakisDF Mari Me gustaría saber Todos los tips Que puedas darnos A los que queremos Abrir un canal En YouTube Gracias hermosa Te mando un beso Bien grande Bueno lo primero Es que abras el canal Relacionado con un tema Que realmente te guste Con un tema Con el cual Tú te sientas En confianza Ya sea a la hora De hablar O lo que sea Al principio Todos 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 Absolutamente Todos Tenemos pena Hablar aquí Frente a una cámara Y nos da un poquitico De pena Porque a mí al principio Me pasaba Que trataba de ser Súper correcta No equivocarme Y si me equivocaba Repetía Y repetía Repetía mil veces Lo que era esa toma Hasta un día Que me dije No Yo soy yo Así soy yo Como me ven ahora Con este despapajo Así soy yo Mira al lente de la cámara Y hazte la idea De que estás hablando Ahí con tu mejor amiga Y desde el día Que yo me puse eso En la mente Yo dije Así soy yo Y así me acepten El que le guste verme Entonces Sobre todo eso Trata de ser tú Así Trata de expresarte En la cámara Trata de dar lo mejor De ti Pero sobre todo Siendo tú Teniendo tu esencia También El equipo Con el que vas a grabar Como les dije Yo comencé grabando Con mi teléfono Por eso Lo que tengas a mano Hoy en día Si hay bastantes Bastantes canales En YouTube Que si tienes la posibilidad De comenzar Tal vez con ya Una cámara No sé Alguna que otra luz Es muchísimo mejor Porque vas a comenzar Ya con una muy buena Calidad de imagen Pero si no tienes eso Comienza con lo que tengas Y poco a poco Las cosas van llegando Todo no es desde el primer día Todo es poco a poco Otra cosita Trata de ser constante Y ponerte un día Y un horario A la hora que vas a subir los videos Ya puedes subir dos Entre dos a cuatro videos A la semana Uno es muy poquito Y más de cuatro Pienso que es mucho Pero bueno Depende mucho también El tema que vayas a tratar En tu canal Tienes que ponerte un día Una hora Para que así tus seguidores Sepan qué día y qué hora Tú vas a subir videos A tu canal Y siempre estén ahí Por ejemplo Yo en este canal Ustedes saben que subo videos Miércoles, viernes y domingo 10 de la noche Hora de Moscú Por decirlo ¿no? Porque es a las 9 de la noche Hora de Kaliningrado Entonces son esos días Y esos horarios Así que lo más importante Es que seas constante Que poco a poco Las cosas llegan No te desesperes Si al principio ves Que el canal O no crece O no sé Todo es poco a poco Todo es un proceso Mónica Jill dice ¿Cuál es tu comida rusa favorita? Saludos Te mando un beso bien grande A mí me encanta Me encanta el plof Aunque es un plato Que se hace en diferentes Países Se hace mucho aquí en Rusia Se hace en Uzbekistán En Kazajistán Pero aquí Me encanta el plof Ustedes se me siguen Por mi canal de plof Vieron que hace poco Un amigo de nosotros Vino de Kazajistán Y lo hizo y quedó Para chuparse los dedos Riquísimo El plof es un plato Típico Que es arroz Y sobre todo Se hace con zanahoria Entonces el arroz Va tomando obviamente El colorcito de la zanahoria Así que se va poniendo Como amarillito Anaranjado Y que lleva carne Pero lleva trozos De carne Bien, bien rico Normalmente se hace Con carne Con carnero Si me lo recuerdo Si creo que si Cebolla Ajo Es que se hace Así una cosa Todo revuelto Riquísimo Queda bien rico Pero hay que saber hacerlo Porque si no Lo que te sale Es un pegote Berroa Nieve Me pregunta ¿Por qué tener El canal de belleza Separado del de blogs? Eso es algo normal En YouTube Si vas a tener Un canal de blogs En el cual Vas a ser Vas a ser constante Vas a subir entre 3 o 4 videos A la semana Y aparte tienes también Un canal de belleza En el cual También eres constante Subes entre 2, 3, 4 videos A la semana Lo mejor es que tengas Los canales separados Para no mezclarlo Y que no sea Tanta carga de videos En un solo canal Todos los días Y sobre todo Porque son temas diferentes El canal de belleza Es canal de belleza Es maquillaje Es ropa Halls Compras Ese tipo de cosas Y el canal de blogs Es tu vida diaria Lo que grabas Haciendo en tu casa Lo que grabas Cuando sales Entonces normalmente Este tipo de canales Siempre están separados Ahora hay personas Que pueden hacer Un blog a la semana Recopilan Y graban pedacitos En el día Y hacen un blog semanal Eso si Lo puedes subir Un día a la semana En tu canal de belleza Porque no es tanta Carga de videos Entonces cuando subes Más de 2 o 3 blogs A la semana Lo más recomendable Es que tengas Los canales por separado Porque un tema Es un tema Y otro tema Es otro tema Espero haberme explicado bien Pero normalmente Así se hace aquí en YouTube Por aquí me pregunta Verónica Móvil 1235 ¿Qué productos O aceites del cuerpo Usas para la piel seca? Yo tengo la piel del cuerpo Súper seca Tengo la piel de rostro grasosa Y la de cuerpo seca Así que utilizo siempre Últimamente estoy utilizando Lo que es esta crema De Nivea Que es la soft O sea suave Y es una crema Intensa Hidratante O sea que hidrata Intensamente la piel A mi la verdad Es que me gusta muchísimo La piel del cuerpo Me la deja súper hidratada Recuerden que no es lo mismo Hidratante Que humectante Humectante Es más Como a base de agua Que se va bien rápido Nada más que tú Humecta en el momento La piel y ya Pero hidratante Eso sí que te hidrata Te da muchísima más hidratación Durante el día Sientes como es más Como un poquitico de aceite Y que te va a quedar La piel hidratada Por muchas más horas Así que yo siempre Utilizo esa de Nivea Me he terminado Un montón de frasquitos De esa crema Y para el cuerpo Me gusta Para el rostro No la uso Simplemente en el cuerpo Y aceite para el cuerpo La verdad es que no uso ninguno Yo nada más que uso esta crema Y ya Pero esta crema Viene con aceite de jojoba Y vitamina E Flachus dice Yo te quería preguntar ¿Cómo haces con la comida de allá? Porque aquí en Argentina Es totalmente diferente Y me muero de ganas De comer arroz, frijoles Yuca con mojo Y huevo Porque aquí es solo carne Se ríe y me dice Besos hermosas Te mando un beso súper grande Y sí, tienes razón Pero cuando tengas ganas Háztelo Cocínatelo tú misma Porque yo cuando tengo deseos De comer mi arroz y frijoles Yo me lo hago Me lo cocino Me hago mi arroz y frijoles Ya sea con huevito Con lo que sea Platanito Me hago platanito Frito Porque aquí No puedo encontrar yuca Sobre todo aquí en Mocusi Hay restaurantes cubanos Latinos Donde hacen comida Y tienen yuca Pero aquí en Kaliningrado No puedo encontrar yuca En ningún lado Los aguacates que venden aquí Son el total desastre Eso no sirve Eso no sirve Tengo que ir a una tienda específica Que traen los productos importados Pero cuestan carísimos Entonces ¿Cuándo puedo? Voy y me compro uno Y entonces por lo menos Me quito el gusto Pero mientras tanto Platanito frito Y arroz y frijoles Ya te lo puedo hacer Con un pedacito de carne O con un huevo O con un rebotillo Lo que sea Háztelo Pero arroz y frijoles Yo cada vez que tengo el deseo Yo me lo hago Que de hecho Ahí tengo en el refrigerador Wilmery Alcántara Díaz Dice ¿Desde cuándo estás con tu esposo Mari? Un beso Te mando un beso bien grande Estoy con mi esposo Desde octubre Que fue que nos conocimos Desde el 6 de octubre Del 2008 Para ser más precisos Fue el día que nos conocimos Así que ya Prácticamente vamos a cumplir 10 años en octubre De este año Luti Luti Arz12 Mi pregunta querida Mari ¿Qué rayos haces en Rusia? Es decir ¿Cómo llegaste a vivir allá? Besos Te mando un beso Bien bien grande Vivo aquí porque Conocí a mi esposo En Cuba En Mainville Bueno Nos conocimos allá Estuvimos saliendo Según él Yo le gusté Él también Él me invitó para acá Y bueno Aquí estoy Ya hace prácticamente Unos 10 años Pero me da muchas gracias La pregunta ¿Qué rayos haces en Rusia? Milka 06S Hola Mari Mi pregunta es ¿Tienes pensado Vivir en otro país? Besos Te mando un beso Bien grande No sé Si antes Si me hubieras preguntado Esto ya hace tal vez Unos 3-4 años atrás Te diría que sí Que sí Que sí Que sí Pero ahora mismo No sé Porque la vida De tantas vueltas Ahora yo tengo un hijo Ya aquí estamos O sea Estable Malo que bueno Porque Rusia No es un país Donde no sé Tengas un trabajo normal Y tengas Un dineral Que sea un sueldo Muy alto Aquí el sueldo No es nada Del otro mundo Depende también mucho Obviamente el trabajo Pero por lo regular No es nada así Del otro mundo Pero no sabría decirte Actualmente Ahora mismo Ahora mismo Si me dices Irme para otro país Me gustaría tal vez O España O Estados Unidos Uno de dos Pero no sé Por el momento Estoy aquí Vamos a ver Todo lo dejamos En la mano de Dios Pero más adelante Más adelante Cuando ya esté entrando En edad En edad Si me gustaría Estar en un país cálido Meli Casano Dice Hola María hermosa ¿Cómo aprendiste A maquillarte? ¿Estudiaste? Saludos guapa Desde España Te mando un beso Súper súper grande Y no Esto me lo preguntan Bastante Incluso Ayer mismo Si me lo recuerdo Estaba leyendo un comentario En un tutorial Que subí Que alguien me había dicho Yo no te creo Cuando dices Que no estudiaste Para maquillarte Porque lo haces muy bien No estudié Para maquillarme Y como yo Hay muchísimas Aquí tanto en YouTube O normalmente Personas que No estudiaron Para maquillarse E incluso Se maquilla muchísimo mejor Que muchas Muchas personas Que estudiaron O que tienen el título En la vida real Porque yo sigo A muchísimas personas Que no estudiaron Para maquillarse Martín Catalogne Que lo dice muchísimo En sus videos Y me encanta Que él es mi maestro Yo lo adoro Paola del canal Kai White Doll Llámelo O sea Muchísimas personas Y se maquillan Muchísimo mejor O maquillan A otras personas Muchísimo Pero muchísimo mejor Que algunas personas Que estudiaron Y fueron a una escuela Y tienen su título Y si maquillan bonito Pero o sea Se nota la diferencia Entonces Yo no estudié Y no siento Que me maquilla Sea a super perfección Poco a poco He ido Vamos perfeccionando Y cada uno de ustedes Igual Poco a poco Va a ir perfeccionando Todo está En la práctica Lo poco que sé Yo lo aprendí Mirando tutoriales En YouTube Mirando videos Y sobre todo Poniendo a práctica Todo eso que yo veía Por eso es que siempre Les digo Si quieren aprender A maquillarse Miren videos Tutoriales Y pongan en práctica O sea Hace falta Trabajar la mano Muchísimo Para la hora De difuminar sombras Trabajar el rostro Y todo eso Así que no estudié Maquillaje Mi mejor escuela Ha sido YouTube Así que bueno Mis amores Esto sería todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Este video De preguntas y respuestas Hay muchísimas preguntas Que se repetían Y las respondí Ya en este video Y también Como les mencioné Al principio Tengo otros videos De preguntas y respuestas En el canal Que si no respondís Tu pregunta En este video Lo más probable Es que esté En algunos Que ya tengo Para que cada video De estos de preguntas Y respuestas No sea más de lo mismo O que sean las mismas Las mismas preguntas Los enlaces Los enlaces a esos videos Estarán en la cajita De información Así que nada Yo les mando un beso Súper súper grande Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo videíto Los quiero mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!